¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Están chupando? ¿Y tomando también? ¡Saludos a todos! Ahorita que me asignan un mesero porque nada más me dieron refresco. Así no jala igual, no jala igual. Que me traigan lo que toma nicho. Ahorita me pongo la gorra, saco la guitarra, denme chance de acoplarme. Listo, ¿verdad? Ahorita, ahorita hacemos como en el bar Río. O el San Pedro Antiguo. Hace mucho ya de eso. Encontrarte en plena calle, fue una chispa en mi equilibrio. Dile a mi hija que estalló. Te encontré un poco más placa, fue mirarte y derrumbarme. Yo te creí asunto olvidado y otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, mi piel, sin engañar. Fue un encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces como espuma crece un miedo a quedar solo porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. ¿Cómo te va, mi amor, cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, mi piel, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque el tiempo ha sido llamado madurando este querido. No debimos separarnos. Fue un error. Ahora lo sé. Y ahora lo sé. ¡Ve! 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 Como te va, mi amor! Como te va, mi amor. Como te va. Aprendí que si se muevas y mejoren emociones, contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna. Y aprendí que puede ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo en este mundo, las cosas fueran ya contigo a vivir. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Ya aprendí que puede ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo en este mundo, las cosas fueran ya contigo aprendí. Puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de segundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí Yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí